Me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al estar agrada en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será, será, será la luna Será, será, serán las ganas Será, será, será la luna Será, será, será la luna Será, será, serán las ganas Será, será, será la luna Para que se eche una cantadita conmigo Vamos a ver, vamos a ver Todo puede pasar aquí en este programa 100% ¡Listo, maestro! Ya quiero ver eso